Equipo de protección personal. En todas las empresas existen peligros y riesgos, los cuales se deben minimizar, eliminar o controlar con la finalidad de proteger la seguridad y salud de los trabajadores. El equipo de protección personal debe ser considerado como una alternativa complementaria de seguridad, solo utilizada para aumentar la efectividad de cualquier estrategia primaria para prevenir accidentes y enfermedades profesionales. Definición de equipo de protección personal. Denominación dada a un equipo o conjunto de equipos destinados a dar garantía a la integridad física del trabajador a través de la reducción del grado de exposición. Recuerde, los equipos de protección personal no reducen el riesgo o el peligro, solamente protegen al individuo del ambiente y del grado de exposición. ¿Cuándo se utiliza el equipo de protección personal? El equipo de protección personal es la última barrera de protección entre la persona y el riesgo. Se utilizan cuando es imposible controlar el riesgo en su origen, cuando es imposible instalar una protección colectiva eficaz, existe un riesgo residual a pesar de la protección colectiva, en situaciones de riesgo esporádicas, rescate o emergencia. Debe ser de uso personal, en beneficio de las medidas sanitarias y de salud del usuario. La elección del equipo debe ser adecuado, conforme al riesgo, tiempo de exposición y límites permisibles, debiendo considerar que se encuentren certificados. Debe tener la propiedad de adaptabilidad para el usuario y debe mantenerse en perfecto estado de limpieza y funcionalidad. Ventajas del equipo de protección personal Proporciona una barrera entre los riesgos y el trabajador Disminuye la gravedad de las lesiones sufridas por el trabajador Mejora el resguardo de la integridad física del trabajador La mayoría de los equipos de protección personal son de fácil selección Son fáciles de implementar Y existe una gran variedad de ofertas en el mercado Clasificación de los equipos de protección personal Protección de cabeza Protección de ojos, cara Protección de dedos, manos y brazos Protección de pies y piernas Protección de la piel Protectores respiratorios Y por último, protección total del cuerpo